Bueno Martín, acá te encontramos en Pleno Palermo, bueno, para primisiasya.com queríamos hacerte una entrevista porque hemos publicado, nos llegó material íntimo en nuestra página y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo tomaste todo este tema y toda la polémica que se ha armado alrededor de esto? Mira, realmente acabo de terminar de hablar con mi abogado, Matías Petra Sáenz y bueno, nada, o sea, eso, o sea, mientras no aparezcan, él se va a encargar de que no aparezcan estos vídeos es lo que me dijo, o sea, va a intentar localizar la fuente de dónde salió, por qué llegó a primisias y bueno, nada, así que yo me estoy tranquilo, porque o sea, yo no, como siempre dije, yo no me puse una pistola en la cabeza a nadie o sea, y nada, es parte de mi intimidad Seguro Y nada, yo digo, en una pareja, ya sea para un acto sexual, para lo que sea, hay dos personas y claramente, o sea, yo no tengo intenciones de, o sea, a mí no me sirve esto, o sea, no tengo intenciones de que aparezca ningún vídeo y voy a hacer todo lo posible para que no aparezcan esos vídeos, porque, nada, primero porque no me sirve porque no me interesa, no me interesa, de verdad, no le veo ningún tipo de ganancia a eso Bueno, a nosotros nos llegaron unas capturas, ¿no?, de, de, serían aparentemente dos vídeos que andan circulando y estarías con una, este, chica, una rubia, este, que sería famosa Sí, mira, realmente, o sea, eso no lo sé, tengo que ver, no vi todavía la página ahora mi abogado se está encargando de eso y, nada, yo realmente fui al programa de Monty para hablar de la actualidad de mi causa y me encuentro con esto, o sea, no, o sea, fui a hablar de mi actualidad Claro, recordemos que fuiste la semana pasada en Infama, que también te había visto los chicos de Infama este, trabajando en una burguesería y luego desde tu paso exitoso por Showmatch y todo lo demás, ¿no?, desde tus presentes Soy una persona que le gusta mucho trabajar, o sea, el trabajo para mí es algo, es una forma de vida que tengo o sea, no puedo, no consigo otra forma de vida no puedo estar sin trabajar, o sea, creo que soy un adicto al trabajo y lo sabe muchísima gente y realmente estas cosas así que salen, no las puedo creer, o sea, no, tanta mala suerte o sea, hay gente mala que, o sea, ¿por qué no apareció esto? ¿entendés? O en tu momento, en su momento En su momento ¿Serían desde qué año los vídeos? Mirá, o sea, yo no quiero, estamos hablando de, yo voy a hacer todo lo posible porque esto no salga porque, o sea, me baja la presión o sea, bueno, nada, las chicas que saben de este video, que se queden tranquilas que no va a trascender esto voy a hacer todo lo posible porque, o sea, no, 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 no es algo que yo esté pensando o sea, no, me tiene muy mal esto, de verdad Bueno, se hablan tres nombres, si querés no lo decimos, pero se hablan de tres famosas que, bueno, de hecho vos estuviste con ellas en el que fuiste pareja del Bailando por un Sueño con alguna tuviste algún problema, terminaste mucho No voy a hablar de nombres, no voy a decir nada hasta yo ver de qué se trata el video o de qué se trata o sea, dicen que hay un video Sí Yo no, 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 no sé si hay un video Dos serían, según la información que nos llegó Dicen que hay fotos, o sea, no, no sé, o sea, me hablan de videos, de capturas, o sea, no, no sé O sea, yo realmente hasta que no vea eso, yo no voy a hablar de más nada, o sea, y realmente me tiene mal esto porque, o sea ¿A vos te robaron un celular donde están estos videos? Sí, sí, hace un año y medio ¿Son varios o...? Mira, la memoria estaba llena, o sea, o sea, son Digamos, siempre te filmabas teniendo Son videos de intimidad y videos con amigos, videos con, o sea, hay un montón de videos videos del bailando Claro, de todo Hay de todo Pero en estos casos de videos íntimos, ¿hay varios o vos te filmabas, obviamente, con la aprobación de la otra persona? Por supuesto, por supuesto Yo no soy un desalmado que va, o una persona loca que va a querer sacar un provecho de eso, ¿no? No, no Aparte, o sea, a mí, o sea, una chica que es famosa, a mí, o sea, no Es lo mismo que una chica común, eh, para mí es lo mismo Es lo mismo porque, o sea, yo no, no ando diciendo, bueno, me voy a meter con aquella porque aquella tiene fama Y no, no, yo, las cosas que yo conté fueron por relaciones que tuve, eh, yo no estuve enamorado, tuve, tuve, digamos, metí mi corazón ahí No es que yo digo, ah, soy frío, una persona fría y busco una persona famosa para hacer un escándalo o algo, no, no me interesa Me interesa que me conozcan por lo que hago, por mi trabajo, o sea, me interesa eso, o no, que me vengan a decir, que te conocen por un video, que hiciste un video fotográfico, eso no me interesa Me da, o sea, bronca que pase ahora esto, que, o sea, yo digo, hay gente mala, o sea, porque esperaron que salga de nuevo a hablar A intentar remontar este barrilete de plomo que se me hizo cuesta arriba y... ¿Y qué crees que puede llegar a pasar si se publica en su totalidad el video con las imágenes y con la famosa, no? A la que compromete según se dice Mirá, yo... ¿Ella está en pareja, está famosa? No voy a dar detalles porque, o sea, no, yo me muero, me muero, o sea, me muero y yo voy a hacer todo lo posible para que esto no suceda, o sea, pero me muero de verdad, o sea, me baja la presión A raíz de todo esto, de tu vuelta, de tu aparición en los medios nuevamente, ¿te gustaría volver al showmatch, al bailando, o qué te gustaría hacer? Mirá, realmente yo me preparé siempre toda mi vida, porque amo lo que hago y siempre me preparé de la mejor manera, yo soy una persona que canta, baile, actúa, o sea, las tres cosas por igual y... Y nada, y es obvio que, o sea, el bailando te da una chapa que no te da ningún otro programa televisivo y creo que todos queremos estar en el bailando, todos queremos pasar por esa pista Y nada, yo tuve la suerte de estar cuatro años ahí, y nada, es todo aprendizaje, es todo... es fantástico, bailando por un sueño es fantástico, es lo mejor que me pasó en la vida Y nada, sí, daría muchas cosas y me gustaría que no hayan pasado muchísimas cosas para poder seguir estando ahí Yo sé que se me cerró esa puerta, yo sé que no aceptan que yo haya tenido mala suerte y quizás malas elecciones y malos movimientos míos Pero realmente, o sea, yo la pasé muy bien, es algo que no me perdono, no me perdono del momento que salí a explicar lo de cierta vivencia con una persona famosa, no me perdono eso, tenía que haber quedado en el molde Pero te arrepentiste todo eso Sí, completamente, o sea, qué tengo que hacer yo contando ciertas cosas, no, o sea, si bien nunca falté a la verdad porque, o sea, todo lo que dije fueron vivencias mías, personales, que sí, o sea, involucraban a otra persona, pero, o sea... Pero que hayan salido a la luz, o contarlo, te perjuda Es algo que no me lo perdono, o sea, realmente es un gran error en mi vida eso Y en su momento le pedí disculpas La que más salió lastimada en esto fue Evangelina Sí Que yo, o sea... Nada, o sea, nunca le quise hacer mal, nunca quise... O sea, si salí a explicar lo que había pasado fue para parar esa bola de nieve que se había arrancado Y realmente creo que la empeoré más y... y bueno, son cosas que uno no puede frenar en un momento Creo que hay un límite y uno no... a veces se va de mambo Y no lo pude frenar, jamás le quise hacer daño a Evangelina, o sea, yo la quise mucho a Evangelina, yo lo... o sea... ¿Y con ella pudiste hablar después de todo esto lo que pasó? No, no, yo no tengo contacto con ella, o sea, desde hace mucho tiempo Sí, pude pedirle disculpas de alguna manera, por vía... por vía Facebook, por Twitter... Pero no, no tengo contacto Bueno Martín, entonces estaríamos y te deseamos lo mejor y esperemos que se pueda resolver este tema Este conflicto que te... que te tiene como protagonista hoy por hoy Sí, realmente, o sea, es algo... para mí es triste, o sea, porque... Yo, o sea, estoy queriendo remontar este... como ya te digo... este barrilete que no... no va para ningún lado y... Que me pasa esto, o sea, no lo puedo creer Tendés mucha mala suerte O sea, no sé, creo que me hicieron un trabajo o algo, algo... algo me pasó, o sea... Tendés yo, o sea, me preparé toda mi vida para... para estar donde estuve y la verdad que esto me... me hace bien, me hace bien, muy mal... Muy mal... Gracias Martín Gracias a vos